Bienvenido a Vivenex, este es tu segmento de cocina. Mi nombre es Federico Canosa y estoy aquí en mi local en Via Argentina, Rincón Gourmet. Les voy a dar unos tips bien fáciles para cocinar en su casa. Aceite de oliva, vinagre y hierbas naturales. Dentro de una botella de vidrio pusimos romero, tomillo, orégano, clavo de olor y ramas de canela. Vamos a hacer un aceite aromático. Para ayudarse en su casa pueden utilizar un embudo para mayor facilidad para colocar el aceite de oliva. Ahora lo que les voy a presentar es la misma botella, nada más que le pusimos ajo fresco y romero solamente. Vamos a mezclarlo con vinagre. Aquí lo que vamos a lograr con la acidez del vinagre es que le vamos a extraer todos los sabores al ajo y al romero. Aquí tenemos una mantequilla que está derretida en el microondas y ajo cortado en cubitos. Y usarla cuando deseen. También lo que le vamos a agregar es romero un poquito para darle más sabor. Mi nombre es Federico Canosa y espero que les hayan gustado todos mis tips. Desde aquí, desde Viergentina, Rincón Gourmet, donde pueden encontrar toda esta variedad de sabores. Este fue tu segmento de cocina en Vive Next. ¡Gracias!